Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues os traigo una pregunta, esta vez de Ana, una mamá, que me dice en breve me quedaré sola trabajando en casa y con mi peque de 10 meses. Además me han reducido las condiciones laborales, pero no trabajo menos. Así que vamos, que esto no ayuda. ¿Cuál es la mejor manera de gestionar situaciones injustas como la que estoy viviendo y sin opción de compaginar con la conciliación familiar? Pues Ana, mira, a ver si puedo ayudarte en esto. Mira, las situaciones que sentimos o que vivimos como algo injusto, como la estás viviendo y sintiendo tú, lo que nos despertan es la emoción de la rabia, que para eso la tenemos, para luchar, nos da fuerza para luchar contra la injusticia. Pero si yo no la regulo, pues pasa lo que pasa, que la rabia nos viene instintivamente, tiene mucha fuerza, mucha potencia y lo peor, es muy rápida, es spam, ¿no? Y ahí es cuando contestas, hablas mal y cuando muchas veces si no la regulo, pues me arrepiento, ¿no? Me arrepiento de, porque he hecho la culpa a lo mejor a alguien que me lo está diciendo y que pobre, a lo mejor no tiene la culpa de nada, ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor la culpa no es a lo mejor de la empresa, sino es de las circunstancias o de lo que está pasando, ¿no? Pero yo no lo vivo así, con lo cual muchas veces me arrepiento, incluso soy injusta con mis reacciones. Así que lo básico, o que yo te recomiendo, que yo me he apuntado aquí, es que si yo me siento además así, es muy fácil que me sienta amenazada. Cuando me siento amenazada es muy fácil que además de la rabia me dejo otra emoción, que es el miedo. Es que no vaya a poder, porque va a ser imposible, y él te va contando, te va nadando una historia siempre negativa, porque para eso está el miedo, para apartarte del peligro, para decirte, cuidado, 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 Ana, que la que viene es fuerte. Así que, ¿qué te puedo decir yo para cambiar eso? Por ejemplo, la primera es, el primer paso, como siempre es el, me doy cuenta, me tomo conciencia que estoy sintiendo la rabia. Normalmente viene por el estómago, depende de las personas, pero por ejemplo a mí me viene mucho del estómago, y cuando pienso que viene y que me sube, dices, uy, para, para, para. Y le puedes decir, oye, le puedes decir, oye, aquí mando yo, así que tranquilízate, le hablas tú a tu rabia, ¿eh? Tranquilízate que aquí mando yo. ¿Qué más puedes, qué más puedes hacer? También es aprovecharte de su fuerza, es decir, la rabia nos da muchísima fuerza, pero cuando yo la regulo puedo utilizar su fuerza para, por ejemplo, el orgullo, en decir, oye, aquí mando yo, y a mí un bicho, este bicho de coronavirus, a mí no me va a amargar la vida, con lo cual, ¿qué puedo hacer? Es una actitud muy positiva en la que aprovecho esa fuerza que me da la rabia, pero para algo positivo, de una manera muy inteligente. El tercer paso que me he apuntado es contrastar la rabia con la emoción contraria. ¿Cuál es la emoción contraria de la rabia? ¿La sabéis? Es la sanidad o la tranquilidad. Así que cuando noto que siento la rabia en el estómago es, respiro, para, veréis que en el momento que yo respiro, que te va subiendo, respiro, baja, ¿vale? Cada vez que respiro, baja. Y cuando la tengo un poco bajada es cuando puedo empezar a regular y decir, vale, estoy sintiendo aquí algo, voy a hacer algo con eso que estoy sintiendo. Y ahí es cuando junto con el orgullo puedes decir, vale, pues venga, voy a hacer una estrategia inteligente. ¿Cuál va a ser? No pretendo que no sientas rabia a cero minutos del día porque eso es imposible, pero que estás viviendo una situación injusta. Así que, por ejemplo, es proponerte que durante cuatro horas al día no vas a sentir rabia. Vas a sentir todas aquellas emociones que a ti te van, crees que te van a ayudar para buscar una estrategia inteligente, para volver, te va a ayudar. Recordar que crisis viene de crisálida, que significa renacer, ¿vale? Pero para renacer necesito que esto funcione, no que sea instintiva, porque entonces simplemente voy a dar vueltas en mi desgracia, ¿no? Y lo que necesito es salir de allí. Así que después venga cuatro horas por la mañana, que igual estoy más animada. A la tarde, con la bajada del día, a lo mejor me siento más joven. Pues venga, pues de diez a una, de tres horas, me obligo a sentir emociones positivas y en ese momento es cuando optimismo, serenidad, tranquilidad, valentía para atreverme a ser y hacer aquello que a lo mejor nunca me había atrevido a ser o a hacer. Así que, Ana, espero que te sirva y que esta oportunidad de crisálida la puedas aprovechar siempre que hayan emociones positivas que te acompañen. Muchas gracias y hasta mañana. ¡Gracias!